Música Cabrón interesado hermano a mi no me sirven Pa' pillar mis letras hay que correr en un seatway Este cabrón que ve mataría por his man Tú hablas de que matas si tu papá es policemen Fitness, cada vez que veo a los malos sin fe Porque cada vez que creo me llevo un palo Yo no jodo con chivatos, ni con niñatos Viven como príncipes y mueren como sapos Chanda de Nike falso, yungro los calcetines Tiene más drip mi barrio que tu grupo de desfiles tengo Unos cuantos que hacen que se muevan miles Y mi zona no es pa' video, aquí no existen colorines Yo, filmando mis problemas en cámara raw Y tu grupito de Barbie está escuchando a raw Otras vidas son falsas como SmackDown vs Raw Mi hermano rayado no le llega pa' el abogado En un 206 escuchando al pescailla Con un trancazo del 15 por la noche de pastillas La vi a una puta que es folla sin condón Por eso paso de ella, está llena de las dillas son Pussy boys que me comen el tarro Como un rapero frustrado que no ha conseguido petarlo Break toys que se ponen en su carro Lo saco en los videos pero estoy rodeado de Warriors Me levanto otra mañana en el bloque Donde me crié de chico era vecino del cruque En la repla la trupe Eran más peligrosos que el lute Te robaba hasta los megas del rute Si me acuerdo cuando el loco de mi primo se estrelló en la escuta Lo pillaron con 100 gramos de polen y un cute Si no tenía plata pa' la compra iba y robaba en el super Pa' que mi mamá no se preocupe Cuando la mitad de mis compadres se engancharon al chute De energía que te da la cocaína disfrute Que esta vida son dos días me decían los cutres Aspirante a policía que la lengua era un pute Siempre lo supe que tu eras un pringao como Milhouse Van Huten Y tu que andabas de gaste con tus chandas del full look Hoy vienes pal barrio y los chavales te escupen Con 17 andaba loco por aquel chochete Nunca querías que te comiera el donete Si no te gusta vete me decías yo me iba pa' la casa del Pepe Y me fumaba un cohete pa' verme to' las cintas en casete Del vaquilla del torete soñando con un disco que los pete Salir de gira por el extranjero volverme con billetes Comprarle a mi viejito un serie 7 Amigos que te abrazan juran prometen Solo cuando se meten tranqui tete Sabrás quienes son tu hermano cuando el hambre apriete Pienso mientras miro la cartilla del sepe Ay Yo Está pasando Acabo ir produciendo Un pronto click y le mando Pesequio Mario Santoro ¡Muy! 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 Ya 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 Gracias por ver el video.